Hoy deseo para ti que Dios te bendiga tus sueños, que Dios te bendiga tus sentimientos, que Dios te bendiga tu familia, que Dios bendiga tus hijos, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tu manera de pensar, que Dios bendiga tu manera de actuar, que Dios bendiga eso que tienes por dentro y nadie lo sabe, que Dios bendiga tus deseos de querer crecer en la vida, que Dios bendiga esa madre que Dios te entregó en tus manos, que Dios bendiga ese padre que está a tu lado, que Dios bendiga a esa mascota que tu amas tanto, pero que Dios te bendiga, sabes que es lo que estoy haciendo, estoy sembrando para cosechar, claro que si, Dios te bendiga, Dios te barde, claro que si.